Música Pues yo durante, cuando estuve en el Grupo Armada, aprendí a soldar. Entonces dije, no, pues yo tengo el arte en mis manos, sabiendo, yo tengo que desarrollarlo. 48. El anterior alcalde de aquí en el municipio, él sigue, cuando yo llegué aquí, él se dio cuenta de lo que yo hablaba con él. Y él me acogió de una. Y es, él empezó a darme trabajo, me dijo, no trabaje, usted siga por lo mejor, me decía. Ahora pienso con mi cabeza fría ya. Ya no pienso es ya en el mañana, qué voy a hacer mañana, qué es lo que voy a hacer hoy. Y con mi núcleo familiar, en mi familia. La paz empieza por uno mismo. Si uno se busca la guerra, es obvio que encuentra guerra. Por ejemplo, yo en mi cosete lo que sí quiero es paz para todos. Hacer mi vida lo que Dios quiera, porque ya los momentos que hay de vivirlo, ya los viví. No quiero que se repitan de ninguna forma. Bueno, uno dialogar para que las cosas queden claras y uno crea sus lazos de amistades y no tengan temor. Porque algunos piensan que uno está aquí, pero que uno sigue con los humanos. Pero no, ese es el sistema que no. Si usted no perdona a nadie, de corazón, porque de boca puede decirle, pero si usted no lo hace de corazón, va a llevar una venganza. Y por esa venganza sigue y sigue y sigue, y al último vuelve la guerra. Porque usted sabe que en ese sistema nosotros tenemos que aprender a perdonar. Y también espera que si nosotros cometemos algún error, pues que los demás también nos perdonen.